Bien vos, Laura Uffal trajo una información esta semana que la verdad que dio vuelta por toda la televisión y vos te encargaste de desmentir. ¿Qué sucedió esa fatídica noche? Yo lo desmentí de entrada, eh. Yo desmentí de entrada, quiero aclarar, que acá se dio la única información correcta y que todos después empezaron a hilar y a inventar. Hola, Rocío. A ver... Sí. Hola a todos ahí en el piso, los conozco a todos, les mando un beso grande. Y les quiero agradecer porque de verdad, como dijo Laura, desde el primer momento yo contesté, al primero que le contesté fue a Pablo, la verdad, y nada, dije lo único que tengo para decir, pero ya no sé qué hay que contestar realmente para que esto se termine. A mí me da mucho miedo porque, nada, acá lo primero que pensé es, no, Dios mío, mi trabajo. Ro, pero en realidad es que no lo que pasó. Fui a un cumpleaños. Claro, esto es lo que quiero que cuentes. ¿Cómo? Que vos estuviste en la fiesta. Que eso sí es real. Sí, 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 sí. No es real lo de Macarita. La fiesta, bueno, lo voy a decir porque ya sé con todos lados a dónde fue. No, 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 no. La fiesta fue en 100. Yo no fui invitada directamente. Voy a volver a nombrar a mi amiga Tata Estanciero, la hija de Mary Vilariño. Ya todos supongo que la conocen, Tata, adorada. Me invitó ella. ¿El bolista estaba abierto a todo el público o no? No, no estaba abierto, era por lista. Era por lista, pero sí, había mucha gente del medio. Son invitados de rodillas. Pero bueno, tampoco quiero dar nombres, no sé quién estaba detrás, va a quién no. No, la que se llegó hoy. Estoy soltera, fui a cumpleaños y listo. No, da la sensación que era como una fiesta donde invitan chicas para... Claro. Esa es la sensación. Los invitados no son del que cumple años. No, había chicas, había chicos. Había todo. Había para todo. O sea, si una quería se iba acompañada. Rocío, hubo una persona que salió a mandar mensaje haciéndose pasar o diciendo que era prensa de Macalister. Sí, a mí me escribió. Chicos, hablé con Silvina hoy. Perdón, quiero aclararlo porque es Silvina la mamá de Alexis Macalister. Y me negó completamente que Alexis Macalister tenga un agente de prensa que hable con los periodistas. Lo digo porque me... Silvina me dijo... No existe, chico. Por eso, hombre. Yo lo primero que hice fue averiguar... Me lo dijo ella. Sí, tenés razón. Sí, sí, sí. No, a ver, yo lo primero que hice fue pedir acá el contacto de personas, de la gente que lo maneja. No, bueno, que esa persona... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Me dijeron, no existe esa persona. Yo te digo que estaba acá el otro día. Claro, por eso te digo que me refiero de conversar. Estaba tarde en el programa y el señor se me presentó y me dijo, no es verdad lo de Macalister. Estás en el 7.